Las señoras que vienen ahora no se quedan atrás. Ellas llevan 20 años dando lora. Aquí llegan Tola y Maruja. Tola y Maruja entran al radar. ¡Señoras! Este caracol sí está más lejos que Samuel Moreno de la Relección, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahí están. ¿Qué hubo, señora? Esos son los que forman el trancón. Ahí están. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, cacerolo Alfredo. ¿Cómo? Cacerolo, por el cacerolazo que le hicimos a Samuel, por lo del trancón. Sí, venimos de allá. Estamos más sordas que el contralor de Bogotá. No, ¿cómo te figuraste, Jorge, que los organizadores del cacerolazo de hoyo, o sea, por el partido de la U, le pidieron permiso a la alcaldía para hacer la marcha. Y Samuel tan querido se los dio. Pero que por la calle 26. Todavía están atrancados. Y allí vimos a uno de los nules vendiendo cacerolas. ¿Vendiendo? No. ¿Cómo te parece? Sí, a ver, Jorge, como que te iba a decir, a mí ya están a pesar de Samuel, cierto, de estar muy estresado, ¿no? Eso sí, porque... Claro que la que está muy fruncida es la mamá de él, doña María Eugenia, la capitana, porque la mencionaron mucho hoy en el cacerolazo. Sí, muy nombrada. Muy nombrada. Sí. Y hablando de estrés, ¿viste el caceroló que se murió el pulpo paúl de estrés? El pulpo murió. El que adivinaba los resultados de pulpo. Sí. Cuentan que murió por estrés porque lo pusieron a adivinar cuándo sería que la Corte Suprema iba a descoger fiscal. Y ahí hasta llegó. Solo estresó. Claro. Le llegó. Bastante complicado, ¿no? Eso lo estresó, sí, Ave María, y que la que está inconsolable es la viuda del pulpo paúl, la viuda. Ay, viuda. La pulpa paúl, paúl, paúl. ¿Se llama paúl? Paúl, la pulpa. Quis que se abrazó a la taúl y que, ay, madre, que casi no la zafan. De ver, así con sus... ¿Cómo te parece? ...entáculos de... Ay, qué pecado. No, pero es que no lo enterraron. ¿No? Los dueños no sabían si cremarlo o hacerlo al ajillo. Claro. ¿Cómo te parece? Tan descarada la gente que cuando supieron que se murió el pulpo, ahí no sé, llegaron un montón de cocineros a la medicina legal. ¿Cómo te parece? A reclamar el cuerpo. Esto descarado. ¿Ven el plato? ¿Valdría plata? En fin. Bueno, pulpo paúl. Dios lo tenga en su... En su mesa se la hace. En su mesa. Tenga en su mesa. En salada de pulpo. Pasen su olla. Oiga, en salada de pulpo buena la de Chucho en Santa Marta. ¿Cuándo vayan a Santa Marta? Sí. Esa es la ensalada. No solo ustedes me tienen buchado, yo también. Ah, bien. Bueno, a ver, ¿qué más? No, hablando de estrés, Jorge, es que el estrés es una cosa muy peligrosa. Sí. El estrés lo mata uno en un dos por tres. Sí. Claro, es que ahorita es un problema de salud ahora, es el bendito estrés. Sí. Es que hasta los niños se estresan. Están sufriendo de estrés. Claro, que cómo no se van a estresar esos muérganos. ¿Vos sabías, Jorge, que van perdiendo el año 280.000 colegiales en Colombia? ¿280.000 niños perdiendo el año? ¿Cómo te parece? Sí. Pero unas por otras, van ganando el año los dueños de los billares. No. Maruja. Si los malos estudiantes lo fueran por jugar billar, seríamos campeones mundiales. Sí, tendríamos buenos. Solamente en mi familia, tres nietos míos van perdiendo el año. Tres de los nietos. Twitter Alonso. ¿Cómo se llama? Twitter Alonso. Sí. O sea, Yandarío y Melani Graciela. Esa no la conocía, Melani Graciela. Sí, pero es que los nietos, Casero lo que tiene, Tola, unas alajitas de nietos. ¿De verdad? El Chayandarío lleva cuchillo al colegio. No, Tola. Pero para rajar los sapos. No, no. En biología. Ah. Ve, Jorge, ¿sabes qué? Muy bueno para el estrés. ¿Qué? Ver, ver, ver las reinas en las fotos del minicromos que sale esta semana en cromos. Nosotras estuvimos... De chaperonas. De chaperonas. No puede ser. No, yo, no puede ser. Estuvimos de chaperonas en el minicromos. Ahí salimos. Las, las, las corresponsalas de chaperonas en el minicromos. Sí, claro. ¿Cómo les fue con las reinas? Bien. Bien. Entonces, ya que estamos en comerciales, podemos decir que a la colonia argentina, que vamos a estar... A la colonia... A la colonia... A los colombianos en Buenos Aires. Bueno, y a la colonia argentina aquí en Bogotá también, pues, para que se entere. Es lo que ella quiere decir. A los colombianos en Argentina, ¿Tola y Marujo van a estar cuándo? El 9 de noviembre. 9 de noviembre van a estar en Buenos Aires. Sí, más información en la página web. Y en Twitter. www.tolaymarujo.com y que nos sigan en Twitter también. ¿Seguimos en comerciales? Vamos. No, ya, nos vamos a Buenos Aires. Es que la Maya hará un encargo a Maradona, que nos encargó... A él le gusta mucho el bicarbonato de aquí. No, Freddy. Ya ves, el de Tolta. Sí. No sé por qué. Vamos a seguir en comerciales y regresamos con Tol de Marujo. Es más barato el bicarbonato. El bicarbonato. ¿Y qué sería? Es como que... Sí, para la estómago. Es como para la llenura. Para la llenura, ¿cierto? Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Y además del minicromo, las vi entrevistadas en Cromos. Ah, ¿cómo te parece? Hablando de esos hombres que están detrás de ustedes. Estamos, sí. Estamos de moda. ¿Estamos de qué? Estamos de moda. De moda. Y de reinas. ¿Y coronaron? ¿Las coronaron? Ya no. Esa muchacha. A ver, señora. Ve, Jorge. En California dicen que la marihuana, la maracachafa, quita el estrés. Parece. Y parece que sí, porque los de las barras bravas fuman la mona para quitarse el estrés. Es por estar en una pandilla. Es que se estresan por estar en una pandilla. Ellos. Y es que cuentan que la marimba es curativa. ¿Sí? Que se cuenta eso porque fulvia, una amiga de nosotras. Una amiga de nosotras, sí. ¿Se llama fulvia? Sí, se la unta para la neuralgia. Se unta la neuralgia. No le quita la neuralgia, pues, pero le agarra unos ataques de risa que se le olvida el dolor. ¿La distrae? Ya, ya. Hablando de salud, Jorge, sabías que el gobierno va a incentivar a los que se cuiden la salud. ¿A incentivar? Sí. Es que la gente, la gente es muy prudente y comen de todo, pues, sin... ¿Hay que cuidarse? ¿No? ¿Prevenir? Sí, porque hay gente que come... ¿Comen, pues, sin cuidarse? Bueno, no. ¿Hay que prevenir? No es nada personal, Jorge, pero... ¿Con Maruja? No, no. Además, lo dejo, Jorge es estrés. A ver, a ver. Es tres en uno. Maruja. Ve, no, para terminar, Jorge, ¿fuiste al cacerolazo? No fui, estaba en el noticiero. Ah, claro, es que vos también que ibas a ir al cacerolazo. Sí, tú sabías que eran vaciadas a cacerolazo. Ya, a ver, Tola, ya. Bueno, me voy a comprar... Perder el tiempo por allá. ¿Cómo golpeaban la cacerola? Porque... Le dije... Eso tampoco había... Supo que era vaciado, y no, no, oye, por allá, carajé, a perder el tiempo por allá. A ver, ¿algo más, señoras? No, 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 que vamos, pues, para Argentina, vamos a ir, vamos invitadas al velorio de Kirchner. A la novena de Kirchner. A la novena. No, que ir... Nosotras vamos para la novena de Kirchner y Jorge para la novena del pulpo. Ya, a ver, ya. Frase del día a propósito de la muerte del expresidente Néstor Kirchner en Argentina. Decía el presidente Kirchner, yo no escribo nombres en las servilletas, ni presiono a los medios de comunicación. Y otra, hay vida después del fondo. Hoy su corazón lo traicionó. Murió el expresidente Kirchner, esposo de la actual presidenta de Argentina. Les va a tocar, les alcanza a tocar en el viaje. Esa muy joven, pues, porque uno de sesenta años, pues, sí. Como ustedes. Gracias, gracias. Terminamos. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.carajolteg.com. No, no, mañana que descansen. Chao. Es que tú, Ave María, ¿cuánto no me habrás quitado la mitad? Muy, muy ahí, ¿no? De verdad, las caceroras no tienen nada. No. Nada, vacío. No, mejor no. Y había muchas señoras como ustedes golpeando. Pegado, no, eso fue un fracaso. Sí, sí, la lluvia y todo. No, es que... Y la gente sabe que es bobada también. Pues sí, porque... Salía ese tranco. Más. Ay, señora, bueno, buen viaje. Y esto...